Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Los saludo con cariño, con afecto desde la gran ciudad de Nueva York, en interés de que podamos hablar un poco de un tema que de seguro a usted le va a interesar. ¿Alguien cree seriamente que si Donald Trump todavía estuviera sentado en la oficina oval, como tal vez debería estarlo, Ucrania estaría en peligro como está? La crisis de Ucrania está en manos de Joe Biden. Y no me refiero solamente a cómo trató a ese país, como la alcancía de su familia, con su hijo haciendo una fortuna con su gigante energético Burisma, mientras que el propio Joe amenazó con retener la ayuda a Ucrania, a menos que se despidieran al fiscal que investigaba a la famosa empresa corrupta. Sin escrúpulos e inmoral, como fue eso, estoy hablando de algo aún peor. Estoy hablando de cómo convirtió a Ucrania en un regalo para Vladimir Putin. El 20 de enero del 2020, Biden canceló la aprobación presidencial del oleoducto Ken Stone. A esto le siguió una serie de otras acciones en materia de energía, eliminando la recién ganada independencia energética de Estados Unidos y su capacidad para exportar sus excedentes. Con todo esto, Vladimir podría haberse desmayado, si alguna vez hace tal cosa ante su buena fortuna. Esto significa que Alemania, la potencia de Europa, así como muchos otros países, dependerían más de la madre Rusia para calentarse el próximo invierno, y mucho más a través del gaseoducto Nord Stream 2. Ahora, Biden amenaza repentinamente con cortar ese oleoducto si Rusia invade Ucrania. No está claro cómo lo haría. No es difícil adivinar cuánto tiempo duraría tal amenaza en el frío de un invierno europeo. Es indiscutible si sus políticas energéticas son las más destructivas de su administración. Hay tantas. Pero si rivaliza con la caótica partida de Afganistán, que dejó miles de millones de dólares en armamento moderno para los talibanes, una base aérea de Bagram intacta, con una de las pistas militares más largas del mundo, como presa fácil para los chinos, su instalación de desarrollo nuclear apenas una hora de distancia, además de incontables, de miles de nuestros ciudadanos y aliados varados en ese lugar tan primitivo, y las mujeres en manos de algunas de las personas más misóginas de la Tierra. En cuanto a Keystone, Biden respaldó su decisión retirando igualmente el apoyo presidencial este enero al oleoducto griego israelí. Habría ayudado a impulsar a Europa mientras ayudaba a la economía de dos supuestos aliados de Estados Unidos. Ni siquiera entremos en qué tipo de aliado es realmente Biden para Israel, dada su evidente desesperación por volver a unirse a un acuerdo nuclear con Irán. Lo único que puede estar salvándolo es que los propios iraníes parecen no estar interesados en ningún tipo de acuerdo, solo en dar largas. Biden afirmó que iba a dejar de apoyar a ambos oleoductos por razones ambientales. ¿Él realmente cree eso? La energía alternativa está lejos de estar tecnológicamente lista para satisfacer las necesidades necesarias de Europa, Asia o África o cualquier continente poblado. ¿Ya ha fracasado en Texas? Es posible que la energía solar y la eolica ni siquiera sean los medios alternativos que se utilicen en última instancia, como lleva señalando desde hace tiempo el respetado periodista especializado en energía George Lomborg. A fines de la década de 1980, un experto en clima nos dijo que Manhattan estaría bajo el agua para 2018, dada la falta de seguridad en las calles. Allí hoy en día, quizá sea una pena que no tuviera razón. John Nolte tiene una divertida lista de 53 predicciones absurdas de este tipo que se remontan a 1967 cuando se predijo una terrible hambruna para 1975. La década de los 1970 estuvo llena de advertencias sobre la nueva era del hielo que fueron famosas en las portadas del Time y el Newsweek. Así que algo más que el disparate climático debe explicar el deseo de Biden de erradicar los oleoductos. Ya sabemos que Rusia será la que más se beneficiará del desistimiento de Kingston y de la colaboración greco-israelí de Ismet. Mientras tanto, la República Popular de China es el mayor proveedor mundial de captadores solares, muchos de los cuales fallan al cabo de relativamente poco tiempo. Así de simple. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional. Guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en TV en ctv.com Juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Adiós! ¡Adiós!